Hola, soy Diego. Tengo una maestría y un doctorado. Pero... Campeón de tenis. Desde el 2000. Mi salto en el banco. Y ese es mi auto. ¿Nos vamos? Así se ve un banco diciéndote todo lo que tiene. ¿Te invito a otro? En BCP te preguntamos a ti lo que te gustaría para convertirnos en lo menos parecido a un banco. Mejor te invito yo. La mejor experiencia en banca la construimos contigo. BCP. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.